La cueva de Arboros En Chiva Pues esta es mi cueva Aquí dejo mi moto y otro dos días Aquí descansa Y vamos, tenemos esto porque ahí hay acondicionado ¿Tu moto cuál es? Claro, está ahí con los calentadores ¿Y estas qué hay aquí? Pues mira, esta es de Almanza Esta es de Héctor Garazó, que ayer se cayó Esta es de Unai Esta es de Marcos Ruda Y esta es Esta es de un subafricano Que se llama Brent, que vive conmigo Que es gracias al que estoy mejorando mi peso ¿Estos neumáticos? Aquí tengo alguno mío que vuelvo guardando El garaje de mi casa parece dublo Porque lo tengo ahí todo a tope Estas son mis botas que me hago de quitar Y aquí pues mira, tengo algún mono Este de hecho es el de CAG de mi equipo normal y corriente Se puede ver que está prácticamente, no me he caído casi por este mono Solo una vez yo diría Y luego tengo este que es un poco el de entrenos así más simple Y aquí pues pasamos muchísimas mañanas contándonos películas Todo el rato ¿Tu silla de pensar es esa? Mi silla es esa, sí Es la verde Vale, enséñame las manos Por favor, cámara No están sucias, que no piense la gente que no me lavo las manos A ver, ponlas así Ponlas así ¿Esto es de horas de moto? Solo de moto De momento plantar tomates ¿Y por qué estos nudillos se te hacen las marcas aquí y no en esto? Porque este siempre lo suelo tener O con el freno, las enlazadas que voy con un dedo Y voy con uno Y la moto siempre la piloto con estos dos Y aquí igual si te fijas Siempre piloto como con las manos así Esta parte relajada Y aquí dirijo a la moto Pero realmente yo conduzco con las piernas Sí A ver si están mis botas Porque es que estas están, aunque parezcan muy muy viejas A lo mejor tienen tres o cuatro días Lo que pasa es que aquí se machacan Porque son de machacar Pero a ver, le preguntan a José ¿Dónde están mis otras botas? Porque hago unos agujeros en la suelda Así es Ah, ya las he visto Ya las he visto Ah, también Esto es de apoyar en la estribera abajo O sea, esto es de cargar el peso abajo Sí Para girar Igual la estribera Lo que pasa que con este Pivoto con el freno atrás Y por eso estaba bastante más adelante Y este es de la estribera Y este es de la estribera Porque lo tengo también Pero no me lo puedo creer Pero si esto es un material No, no, no Es durísimo Súper dura Y como lo saco la pierna No las desgasto Entonces Solo el único desgaste que hay Es de la estribera Y estas ya las cambias, ¿no? O sea, estas están aquí De museo, ¿no? De museo, ¿no? No, de museo No, de museo No, de regío Entonces Esta que a lo mejor La, no sé A lo mejor he entrenado Pues eso Poco Pues mira Sí, sí Pero ya se va viendo Los agujeros son más pequeños Pero siempre lees algunos agujeros así No te quito más tiempo Que tienes la costurera ahí Gracias, tío A vosotros Muchas gracias